Miraré hoy, en la televisión, igual que ayer sin voz Miro televisión, todavía encerrado No quiero ir a ningún lado, sigo esperando Y voy a inventar, y voy a inventar Lo que quise y nunca sucedió Lo que quise y nunca sucedió Lo que quise y nunca sucedió Lo que quise y nunca sucedió